antes de comenzar te recuerdo que subimos un vídeo diario así que asegúrate de suscribirte para estar al tanto de todo lo que pasa en nuestro mundo y sin más que decir comencemos sí extraño ruido en el cielo y no sé ustedes pero a mí me está agarrando miedo y muchísimas se escuchan.